¡Hola! Soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer una crema de coliflor. Los ingredientes que vamos a utilizar son una coliflor, más o menos grande, dos jitomates, media cebolla bien picada, media cabeza de ajo muy bien picada, un poco de queso para adornar, dos papas, las papas ya las tengo cocidas, dos cucharadas de mantequilla, una taza de crema, un poco de nuez moscada, sal y pimienta, y la coliflor la vamos a cocer en agua. Si de preferencia tienes un caldo de verduras puedes cocerlo ahí. Y ya que esté tierna vamos a apartar y como ves aquí guardé un poco del agua en la que se coció la coliflor. Empezamos primero en... ya tengo aquí mi olla donde voy a hacer la sopa. Vamos a poner dos cucharaditas de mantequilla. Y vamos a añadir la cebolla. Ya que está así tronada la cebolla agregamos el ajo. Freímos unos minutitos. Y las papas. Recuerda que las papas están previamente cocidas en agua con un poco de sal y las picamos en cuadritos. Puedes quitarles la cáscara, yo opté por dejarles la cáscara. En este momento sazonamos con pimienta y sal. Bien, podemos dejarla a fuego bajito. Y mientras vamos a poner la coliflor que ya tenemos cocida. Crema de leche. Licuamos. Si te cuesta trabajo licuar, podemos agregar un poco del agua en la que se coció la coliflor. Ya que tenemos bien licuada la coliflor con la crema y el agua, vamos a pasarla a la olla donde tenemos las papas. Agregamos el jitomate. Y cocinamos aproximadamente por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, ya tenemos lista nuestra sopa. Finalmente servimos con un poco de queso en cada plato y un toque de nuez moscada. Soy Iber Benavides y recuerda que somos lo que comemos.